Yo quiero cantarte una linda canción Solo, solo, solo para ti señor Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en él, solo en él Encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Lai, 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 la Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Lai, 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 la Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Cocinando música para el Señor Dispila Casa del Sabor G-G Records Y el poder de Jesucristo Música que viviga Esta canción, esta canción es solo para ti Señor Dueño de mi vida Hoy te cantamos con el poder de Jesucristo Música 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 Música